Hola a todos, soy Adela de Cupones para Comida. Aquí les traigo las mejores ofertas para CVS. Estas compras comienzan julio 6 y se terminan julio 12. Para comenzar tenemos esta compra, gasta 30 y nos darán una tarjetita para el gas de 10. Esta semana vamos a comprar los champús Pantene, estos van a estar a 3 por 10, vamos a comprar 9 botes. Y en 9 botes se hace un total a pagar de 30, para este champús Pantene va a salir un cupón de 5 dólares off en la compra de 3. El cupón saldrá en el P&G julio 6, total a pagar después de los cupones será de 15 y nos van a dar una tarjetita para el gas de 10. Esta compra nos saldrá al final después de los cupones y después de la tarjeta a 50 centavos cada champús. En esta compra tenemos estas toallas femeninas, estas van a estar a 4.49 y si compramos una nos darán un extra bot de 1 dólar. Para este producto va a salir un cupón de 2 dólares off en la compra de un paquete, límite de una vez por tarjeta. El cupón saldrá en el P&G julio 6, total a pagar después del cupón será de 2.49 y nos darán un extra bot de 1 dólar. Esta compra nos saldrá al final después del cupón y después del extra bot a 1 dólar con 49 centavos. Los TAI van a estar en oferta a 4.99 de 14 unidades. Para este TAI va a salir un cupón de 2 dólares off. El cupón saldrá en el P&G julio 6, esta compra nos saldrá al final después del cupón a 2.99 cada bolsa. También vamos a tener este medicamento en oferta a 2.99 y si compramos uno nos van a dar un extra bot de 1.99. Para este producto va a salir un cupón de 1 dólar off. El cupón saldrá en el P&G julio 6, total a pagar después del cupón será de 1.99 y nos van a dar un extra bot de 1.99. Esta compra nos saldrá gratis después del cupón y después del extra bot. También vamos a tener esta compra que está aquí, gasta 20 y nos van a dar un extra bot de 5 o gasta 30 y nos van a dar un extra bot de 10. Estos Starbucks están a 5.99, para este tenemos un cupón printable de 1 dólar. En esta compra tenemos los cosméticos Physician Formula, si gastamos 15 nos van a dar un extra bot de 7. Para estos cosméticos la cajita roja de CVS ha estado dando este cupón de 5 dólares off en la compra de 15. Y bueno esto fue lo mejor que yo he visto para comprar esta semana en CVS. Recuerde que estas son unas ideas, gracias a todos, yo soy Adela de Cupones para Comida. Bye.